Hola, buenas, pues nada, vamos a describir un poco el tipo del veneno del rincón y en realidad es un tipo abstracto, pues lo que venimos representando es la esencia de ese rincón que ya se perdió, aunque sus parroquianos lo siguen latente cada día del año, pero quería representar la esencia de ese gaditanismo tan puro y tan añejo, tan rancio que creo que de la manera más canalla, con un alequín, con un poco de canalleo en el maquillaje y que tuviera mucho colorido. El colorido creo que es el que más se asemeja o el que pensamos siempre cuando nos hablan de veneno, ese verde, el morado y yo creo que el resultado ha quedado muy carpero. Las manos ahora van blancas como la pedroche, porque la intención era llevar guantes, pero las experiencias con guantes nunca me han gustado, porque el gato con guantes no caza ratones. Todo alequinado y nada, va a pasarlo muy bien y da mucho veneno a cada día. Gracias. 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 Gracias.